El Camino de Santiago nos lleva de Mansilla de las Mulas al siguiente municipio, Mansilla Mayor. Estamos con el alcalde Cojos, Alberto Martínez. Alcalde, aquí estamos en un día fantástico y estamos en un entorno impresionante. Y único. Esto es un municipio enclavado en pleno Camino de Santiago. Y tenemos cuatro pueblos, con los cuales discurre el Camino de Santiago. Mansilla Mayor, Villaverde, Sandoval, Nogales y Villamoros. Estamos ahora mismo en el icono de Mansilla Mayor, que es el monasterio de Villaverde de Sandoval. Monasterio que ha sido muy polémico por muchas cosas, pero lo más importante es que se está restaurando poquito a poco, pero con muchas ganas. Sobre todo lo que estamos intentando es que permanezca abierto a las visitas, por lo menos durante más de la mitad del año, para lo cual tenemos un empleado municipal que se encarga de limpiar, atender a las visitas. Y es gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León que tenemos ese empleado durante seis meses. De todos modos, tratamos de hacer otras actividades que no sean solo las de culto. Y tenemos conciertos, ha venido Carlos Núñez, tenemos conciertos de una soprano y un piano, como tuvimos el fin de semana pasado. Y cursos de construcción. Tenemos un montón de actividades aparte del culto religioso solo. ¿Qué hay que hacer para poder venir a visitar este monasterio? De mayo a septiembre, las visitas son de miércoles a domingo, todas las mañanas, de nueve a una. Y luego los sábados y domingos, también de tarde, de cuatro a ocho. Y a partir de octubre o noviembre, cuando ya son horarios de invierno, lo que se hace es conceptar citas por la página web de www.monasteriosandoval.com Ahí solicitas una visita para grupos de más de diez personas. Y a cualquier hora de las mañanas te lo abren. Tenemos una pega y es que esto está en restauración. Quiere decir que nos vamos a encontrar con obreros, con vehículos, con trabajos continuamente. Pero bueno, si queremos tener algo bien, no tenemos otro remedio que tenerlo así, ¿verdad? Exactamente. Estamos en plena fase de reconstrucción de La Panera, que es otro edificio emblemático aquí del complejo monástico. Y también estamos con la señal ética de la iluminación de la iglesia. Estamos en dos obras a la vez, que esperemos que en breve esté terminado y para la temporada que viene esté en pleno funcionamiento. Estupendo. Bueno, vamos entonces a seguir hablando un poquito más de lo que es el pueblo. ¿A qué la gente a qué se dedica? Vemos que hay maíz, ¿a qué se dedica? Supongo que a parte del campo, a poco más. Bueno, aquí eminentemente es un pueblo agrícola y ganadero. Hay muchas plantaciones de ganado, hay también alguna granja de pollo y una industria grande de químicos que es Agrobet, de análisis químicos y eso. Pero la mayoría de la gente se dedica al campo, básicamente. ¿Esta sería una población en la cual nosotros animáramos al espectador a que se planteara al venir a visitarla a lo mejor como posible lugar de vivienda? Sí, bueno, está bien porque está muy cerca de León, ahora con la autovía estamos a ocho minutos de León y hay todavía muchos solares por ahí en venta, pero bueno, es una población tranquila y animamos a la gente que se anime a comprar una vivienda o intentar hacer una vivienda en un solar urbano. Bueno, por lo menos a conocer, ustedes tienen una opción perfecta para venir a pasar un fin de semana, a pasar unas horas, está muy cerca. Aquí no hemos tardado absolutamente nada, en el momento que salimos del centro comercial a la salida de León estamos plantados aquí en nada, lo que tú dices, siete minutos. Siete minutos que nos llevan casi casi a la puerta del acceso a Mansilla Mayor. Si no queremos venir solamente a dar una visita al monasterio, luego podemos hacer una parada. Vamos a ir a conocer uno de los establecimientos, bueno, yo creo que el único establecimiento de hostelería que hay, ¿no? Sí, tenemos una casa rural también y hay un establecimiento de hostelería que es el Barça Miguel de Mansilla Mayor que es de la Junta Vecinal y lo regenta un chico vecino aquí de Villaverde y lo lleva muy bien. Hace muchas actividades él también y anima mucho al pueblo. Bueno, pues vamos a conocerle, le dejamos al alcalde que vaya preparándonos otro sitio para visitar y vamos a conocer el Barça Miguel. Bueno, con este cartel creo que no tenemos ninguna duda de dónde continuamos. Acabamos de dejar el monasterio al alcalde y vamos a conocer un poquito el Bar del Pueblo, pero es un Bar del Pueblo un poco atípico. El Barça Miguel lleva aquí ya 13 años en manos de César y César lo ha ido adaptando, bueno, mejor que nos lo vaya contando él. Vamos para allá. Bueno, pues este hombre es César Cascallana, responsable de, bueno, pues de todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí estamos al frente del Barça Miguel desde hace 13 añitos. 13 años que ha ido esto cambiando de una forma espectacular. Esto era el clásico Bar del Pueblo y tú poco a poco en colaboración con tus clientes. Por supuesto, por supuesto. Han sido ellos los que me han animado un poco a seguir para adelante y de hecho hasta me han ayudado físicamente. Bueno, tú abres aquí todos los días del año, ¿no abres pronto? Abres a partir de la una de la tarde, ¿no? Sí, abrimos al vino porque por la mañana, pues por desgracia, no podemos dar desayunos. Y a partir, pues damos el vino a la gente que viene y luego pues las partidas. Luego ya lo que tú dices, las partiditas que estamos viendo ahí que los parroquianos están ahí dándole y una copita tal. Y luego llega ya a partir de más o menos las 7 de la tarde y ya la cocina empieza a funcionar con eso que te has inventado que son unas hamburguesas especiales. Sí, la verdad es que fue algo que empezamos un poco así con miedo para intentar dinamizar el tema y ahora mismo pues es increíble la gente que viene. La verdad es que nos ha desbordado un poquito. Intentamos un poco hacerlo lo mejor posible y sí, la verdad es que tiene mucho éxito. Cinco modalidades de hamburguesa tiene tu carta, cada cual mejor, con un precio súper, súper estupendo y supongo que el producto de primera calidad. Por supuesto, por supuesto. Siempre hemos intentado, pues oye, que la gente cuando venga, pues que se coma una hamburguesa en condiciones. Y la verdad es que ya el tema del éxito lo está diciendo, desde luego. ¿Cuál es la que más te piden? Mira, dentro de las cinco tenemos la especial, que es la que lleva pues digamos huevo, york, bacon, la cabrita, con el queso de cabra, la verdad es que esa es una de las que más se vende. Y luego tenemos una que es para los más glotones, por así decirlo, que es la bomba asturiana porque lleva doble de carne y queso azul. Eso, puf. Ninguna hamburguesa llega a los siete euros. Con eso ya más o menos se pueden ustedes dar una idea de que andamos con unos precios súper ajustados. Sí, sí, por supuesto. El que no quieran una hamburguesa, ¿qué otras cosas puede pedir aquí? También tenemos sándwiches, el típico mixto con huevo, el vegetal, luego tenemos uno también para los que quieran un poco, que es el San Miguel, que hemos llamado, que lleva pollo, lleva bacon, lleva huevo, lleva digamos un poco todo dentro de los… Un plato con vino. Totalmente, totalmente, totalmente. Estupendo. Y luego también tenemos alguna otra cosa de picoteo para que diga yo no quiero tanto pan, quiero algo un poquito más variado, ¿no? Sí, tenemos también una cosa que ha triunfado mucho que es las lágrimas de pollo, una pechuguita que nosotros rebozamos y luego pues siempre pues tenemos alguna tabla de embutido o dentro de las tapas que yo tengo pues siempre se puede ofrecer algo para el que no quiera una hamburguesa. Bueno, pues dentro de unos días tenemos algo muy especial aquí también para que tengan ustedes un motivo por el cual venir y es que en ocho días tenemos aquí una gran fiesta dedicada al mundo de la cerveza, un Octoberfest especial, ¿qué días? El día 13, viernes por la noche y luego el sábado empezamos a la una de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Hasta que os echen para casa o a que tú les echen para casa. Eso es, eso es, eso es. Bien, ahí tendremos música, tendremos cerveza, tendremos comida alemana, ¿no? Sí, sí, por supuesto, se empezó a hacer pues para amigos y la verdad es que ahora se ha convertido en una fiesta que si no la hacemos la verdad es que totalmente y se darán codillos, salchichas, pollo, con su chucruz, la verdad es que es una fiesta súper amena y súper divertida. César, que sea un éxito como viene siendo esto hasta ahora. Señores, referencia aquí. Bueno, hemos venido ahora a conocer un poco la actividad deportiva que hay en esta zona y nos has traído a Nogales. Esto que tenéis aquí, esto es nuevo, 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 como quien dice para estrenar. Sí, prácticamente está, oficialmente no está estrenado, ya se han hecho algún torneo durante el verano y tal, pero es una pista de pádel que ha construido la Junta Vecinal de Nogales porque, bueno, es un poco más una forma de dar vida al pueblo y que vengan jóvenes, pasen por el bar, que conozcan el municipio y que disfruten de todo lo que tenemos. Estamos haciendo también el campo de fútbol nuevo en Mansilla Mayor, que ahora están metiendo el riego, luego tienen que aportar tierra y sembrarlo y ahí ya tenemos redondeado lo que es el fútbol y el pádel, que es la actividad deportiva de estos pueblos. Sí, el pádel que se ha puesto muy de moda y, bueno, vosotros no os habéis querido quedar atrás. La verdad es que es una pista interesante y nos va a contar una novedad y es que se autogestiona todo a través de la red por internet, ¿no? Sí, sí, es todo para reservar la pista y todo. Hay una aplicación que te metes ahí y te registras como usuario y hay unos horarios donde te dice que está libre o no está libre. En principio, de momento, no se paga, pero a partir de octubre o así ya se pasa al cobro. A la gente empadronada de aquí del pueblo de Nogales no es gratis, pero el resto es un precio módico y a la hora determinada que tengas se abre la puerta y se encienden las luces. Tenemos un área para, bueno, pues para personas orientadas, más bien a personas mayores, para que puedan ejercitarse un poquito, no quedar anquilosados todo el día en el sofá, ¿verdad? Y luego, bueno, pues esto está súper cuidado. Aquí vecinos hay pocos, pero con ganas de que la gente venga, disfrute un poco de todo esto, ¿no? Claro, sobre todo eso, es que la gente tenga un poco de arraigo por su pueblo y no tenga que ir a otros pueblos a realizar actividades que podemos hacerlas aquí. Se trata de eso. Como habíamos comentado al principio de la entrevista de hoy, habíamos hablado de cómo poder asentar población. Pues esto es un guiño también un poquito a estas posibilidades de asentar población, dar alternativas de ocio al mundo, ¿no? Sí, exactamente. Este pueblo, concretamente Nogales, tiene 14 vecinos y de los cuales, pues más de la mitad se dedican a una única explotación de huerta, que por cierto, siempre ganan el premio del tomate de oro de Mansilla, siempre lo ganan, porque tienen una huerta muy buena y viven tres familias, pues de dos hectáreas de terreno. Y eso es una forma de asentar y fijar población aquí. Habías comentado que se estaba haciendo el campo de fútbol y demás. ¿Tenéis algún tipo de equipo de fútbol? Sí, teníamos un equipo aficionado, pero claro, ahora nos vamos haciendo mayores y ya los pequeños cada vez hay menos. Pero bueno, siempre jugábamos a fútbol 7, jugábamos todos los domingos y bueno, ahora está paralizado porque está en obras el campo. Pero bueno, seguimos jugando prácticamente todos los domingos. Bien, bueno, pues esto es un llamamiento también. Oye, señores vecinos de la zona de Mansilla Mayor, aquí hay que apoyar al deporte, que es una forma más de estar también entretenidos y el ocio hay que combatirlo y hay que combatirlo como mejor, pues con deporte, que es lo que mejor nos mantiene un poquito en forma, la línea. Vamos a seguir conociendo parte de tu pueblo porque son cuatro pueblos los que componen este municipio, pero yo creo que me está gustando mucho, me está llamando mucho la atención. Pues Alberto, vamos a continuar. Pues desde el centro del pueblo, enfrente del bar, sale una carretera que nos trae aquí a Agrobet. Ahí lo tenemos, lo que es Agrobet, y aquí nos está esperando Pablo Flórez, director general de la empresa. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Oye, magnífico día para venir a veros, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, un entorno muy bonito. Oye, un entorno precioso, una finca enorme, 40 hectáreas me habías comentado, y aquí estamos rodeados de, bueno, pues de lo que vosotros os dediquéis en gran medida, ¿no? Pues sí. Esto es, vemos cultivos, vemos, oímos ganado, explícanos un poquito qué es Agrobet. Bueno, pues Agrobet es un laboratorio, es un centro tecnológico agrícola ganadero, que junta distintas áreas de actuación. Tenemos laboratorios, tenemos áreas de investigación, producción y zonas de exposición o de prueba de nuevos productos que están entrando por el mundo agrícola ganadero. Hospital clínico veterinario desde hace seis meses. Y, bueno, pues combinamos, pues, todo este otro grupo de actividades con la parte analítica que es por lo que nacimos. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más la empresa. Tenemos ahí un director técnico que es el que nos va un poco a llevar de la mano a ver dos ramas súper importantes. Porque una es la clínica veterinaria que dices que hace seis meses que habéis puesto en marcha y que es un punto importante saber que solamente hay dos clínicas veterinarias en León, la de la universidad y vosotros, ¿no? Sí, bueno, como hospital, sí. Como hospital veterinario, sí. Y luego la otra parte es la parte de analítica, de seguridad alimentaria. Bueno, qué mejor que nos lo cuente el director técnico, que es el que mejor nos va a llevar. Muy bien, muchas gracias. Pues David Rodríguez es el director técnico de todo este tramado de este grupo de empresas o esta empresa con este grupo de actividades. David, ¿estamos ahora mismo en la parte laboratorio de seguridad alimentaria? Sí, aquí se realizan tanto analíticas de seguridad alimentaria como medioambientales, sobre todo. Este es el departamento de microbiología, tenemos varios departamentos, pero en el tema ambiental y agroalimentario se trabaja en microbiología y en fisicoquímica. Hay una parte de control microbiológico, que hacemos aquí, y luego hay una parte de analíticas más químicas, como por ejemplo las tablas nutricionales de los alimentos, que todos miramos, que se tienen muchas grasas, que se tienen muchos hidratos de carbono, eso se hace en el otro departamento. Pero todo se hace en esta empresa. Pero todo se hace aquí en Agrodez. Qué bueno. Oye, una de las cosas que preocupa a todas las personas que se dedican a algo de alimentación, ya sea un bar, una tienda, todos tienen que llevar una especie de autocontrol, de alimentación, de los productos, ¿todo eso vosotros hacéis todas estas cosas? Nosotros les ayudamos desde el inicio, porque para toda actividad alimentaria, primero tienes que pedir una serie de licencias, tanto sanitaria, como luego, bueno, el ayuntamiento, licencia de apertura, medioambiental, etc. Pero nosotros les ayudamos sobre todo en la parte sanitaria. Entonces decimos, tenéis que daros de alta, tenéis que ir a la junta a pedir un número de registro, les orientamos en qué tipo de actividad real es la que ellos realizan, porque hay veces que piden un registro para algo súper amplio, que después no les viene bien. Tampoco, porque tienen que hacer más controles analíticos, empezamos por ahí y luego ya les vamos ayudando, tanto a preparar la documentación que tienen que entregar, porque tienen que entregar a los servicios veterinarios, pues una idea de su empresa. Y eso lo tienen que hacer en un formato de papel. Tienen que decir, tengo estas instalaciones, tengo este personal trabajando, voy a tener toda esta maquinaria y me voy a dedicar a hacer esto. Nosotros les ayudamos, les asesoramos, les vamos diciendo por dónde deberían de ir para cumplir las normativas, porque claro, la gente con la normativa no se la sabe de memoria. Nosotros que llevamos mucho tiempo trabajando, les vamos orientando y dando un poco de nuestra experiencia. Habíamos hablado con Pablo de un montón de actividades, esta es una de ellas, pero vosotros también hacéis mucho tema de investigación, de nuevos productos para evitar al máximo todo lo que son insecticidas y demás. Sí, nosotros para, por ejemplo, para el sector agrícola, lo que hacemos, aparte de las analíticas, que eso ya yo creo que lo conocen casi todo en la provincia, sabe que hacemos las analíticas tanto del terreno como de los fertilizantes, les ayudamos con esa parte, pero también aquí lo que hacemos es tema de investigación, pues para, por ejemplo, lo que tú dices, hemos sacado una biosolución a base de microorganismos que son totalmente inocuos para la planta y para el medio ambiente, que lo que hace es prevenir el ataque de patógenos o otro tipo de plagas. Con ello, ¿qué hacemos? Pues minimizar el tipo de tratamiento químico que tengan que hacer, si están haciendo muchos tratamientos, pues quitar tratamientos, o incluso, en algunos casos, quitarlos todos y solo hacer un tratamiento preventivo. Bueno, vamos a ver ahora la otra parte, la veterinaria, la de los bichitos, vamos a conocer un poco esa otra sección. Bueno. Bueno, pues esta es la consulta veterinaria. Yo vengo aquí con mi animalito y aquí es donde me recibís y aquí me orientáis de todo, ¿no? Pues sí, efectivamente, aquí te orientamos con pequeños animales. Si fuera gran animal, iríamos directamente a la explotación. Aquí, por ejemplo, una persona, yo nunca he tenido un animal, pero me apetece tener un perrito. ¿Tú me orientas de cuáles son los pasos que tengo que hacer, cómo tratarle, cómo educarle, cómo llevar sus controles de vacunación, cómo atenderle? Sí, efectivamente. Los profesionales de aquí de Agrobet, del hospital clínico, lo que hacen es orientar al propietario de su mascota a cuáles son las actuaciones que debe realizar desde el inicio, desde su identificación cómic o chip, las vacunaciones que son obligatorias y las que son recomendables y todas aquellas actuaciones que debe realizar para que la mascota esté a gusto y con un bienestar animal adecuado. Estupendo. Ya hemos hablado de que esto es una clínica completa. En caso de que haya que operarle, ¿también hay internamiento? Sí, efectivamente. De hecho, estos animales, muchos de ellos, los que vamos a ver hoy, están en la parte de hospitalización. Han tenido o bien una cirugía o bien han estado hospitalizados por trastornos digestivos o mecánicos, etc. Y entonces quedan hospitalizados, sí. Estupendo, pues vamos a visitar un poquito la clínica. Bueno, David, Pablo, ha sido un placer. Señores, ya saben, en Mansilla Mayor estamos en Agrobet. Esto es una industria dedicada a todo lo que es animales, campo, seguridad alimentaria, un punto de referencia súper importante. Señores, muchas gracias. Bueno, pues la despedida tiene que ser siempre visita obligada a tu lugar de trabajo, ¿no? Bueno, sí, estamos aquí en el consistorio, en el ayuntamiento, en el salón de plenos. Y nada, simplemente quería deciros que es un placer que vengáis a rodar aquí a nuestro pueblo, a nuestro municipio, y decir que somos cuatro pueblos y lo que más orgullosos estamos es de haber unido a toda la gente de estos cuatro pueblos, dando accesibilidad de uno a otro con sendas verdes, cuando se hace una fiesta en un pueblo acuden los del pueblo de Alau, que eso casi antes era impensable. Es un lujo, ¿eh? Y eso ahora se ha unido, yo creo que ahora en los últimos cuatro años se ha unido mucho más a la gente de todo el municipio. Eso está muy bien, que participen unos con otros, que se vea esa unión, eso es tirar adelante. Oye, una cosa que siempre se me olvida, pero nunca quiero que se me pase por alto, y es para que la gente se asiente, siempre estamos diciendo que el Internet, ¿el Internet cómo está aquí? Bueno, aquí está muy complicado, está muy lento porque viene por la línea normal del teléfono, y sobre todo Mancilla Mayor, Villaverde y Nogales va muy, muy lento. Sé que está la Junta de Castilla y León con subvenciones para poder meter fibra óptica, pero estamos ahí esperando por ello. Creo que es una de las próximas batallas, un caballo de batalla de la Diputación, y esperemos que en el próximo año, año y medio, esté ya solucionado. José Alberto, me ha sido un placer, y continuaremos viéndonos porque yo prometo volver. Sí, eso espero, porque aquí generamos mucha actividad cultural, y siempre estamos en los medios presentes. Muchas gracias. Villaverde, Sandoval, acuérdense también. Bueno, pues nos hemos venido de Mancilla Mayor al cruce de la calle Colón con Roa de la Vega. Por ahí nos vamos a la Condesa, por ahí nos vamos a la Avenida de Roma, y aquí nos vamos a la Taberna, un nuevo establecimiento que se abre aquí hoy, y que ahí está ya Sonia esperándonos. Pues minutos antes de que empiece esta esperada inauguración de Isi, muchísimas gracias por atendernos estos momentos antes. ¿No sé si hay nervios? Bastante mucho, pero bueno, un poco menos, porque como ya tenemos en otro sitio otra taberna, pues ahora un poquitín menos, pero los nervios siempre están ahí. Esta es la Taberna de Colón, pero vosotros tenéis otra taberna ya. Sí, tenemos la taberna que es la que empezamos, y está en Villa Obispo, la tejera 40, y esta pues lo vamos a inaugurar hoy a las 8 de la tarde, en nada. Imagino que será muy similar en la filosofía de uno y de otro. Sí, es prácticamente lo mismo, pues en las tapas, pues todo parecido. A mí me han llevado que vuestras tapas, madre mía, como se como aquí. Bueno, eso dicen los que lo han probado, pero sí, la verdad que sí, cocinamos bastante bien y gusta muchísimo a la gente, porque la cocina que tenemos pues es lo más que se come aquí en León, pues yo no sé, picadillo, mallos, callos y un montón de cosas más. Aquí abrís desde primera hora de la mañana. Sí, abriremos a las 7 de la mañana, de horario continuado y todos los días. O sea que si yo por ejemplo quiero venir a desayunar aquí, puedo venir a desayunar, ¿verdad? Sí, perfectamente, cuando quieras. ¿Y qué tenemos para desayunar? ¿Qué tenemos? Pues aparte del café, pues mira, tortilla, bollería, tostadas, tostada con jamón, sándwich, bocadillos, todo lo que quieras. Esto va a empezar, ya estamos aquí. Estamos ahí un poco, ya se nota la música, qué ganas. Y no tenemos comidas, pero sí tenemos raciones. Sí, podemos pedir raciones de todo lo que tenemos en tapa, que pues yo que sé, lo mismo, un poco de rabo, un poco de picadillo con patatas y huevo frito, callos, muy ricas, callos, morcilla. ¿Una sopa de trucha? Me había dicho antes que está eso. La sopa de trucha que gusta muchísimo y está muy bueno. Ahora mismo no lo tenemos porque hace mucho calor, pero bueno, cuando empiece a entrar el otoño, pues empezaremos con ello. Hay que adaptar la comida a la época también. Efectivamente, sí, eso sí es verdad. Y no solo para los que les guste comer, porque mira todo lo que tenemos aquí. Todo lo que tenemos aquí. La comida de cerveza, vinos y un montón de cosas, porque tenemos treinta y picos referencia en cerveza. ¿Cuántas? Treinta. ¿Te parece que nos vayamos a la otra zona del bar? Porque sé que esto es bastante grande y así para que vean un poquito más la zona que tenemos. Además tenemos una cosita ahí para ti y para mí, que ahora la enseñamos. Vale. Pues ahora estamos en la otra parte de este bar, una parte, por cierto, muy tranquila y muy empática, ¿no? Es muy bonito, más bien para tomarte tu café, sentado, ver un poco, leer la prensa, más tranquilo, porque las otras zonas son más bien para estar de pie, de entrar, tomar y marchar, más o menos. Esto está más pensado para lo que comentábamos antes de los desayunos, de sentarse, de tomar una tostada, con jamón, aceite. Sí, porque vosotros desde las siete de la mañana la gente puede venir aquí a desayunar antes de ir a trabajar. Efectivamente, desde las siete de la mañana no cerramos en ningún momento, durante todo, o sea, todo el día y toda la semana. No cerráis ningún día de la semana, pues eso es más muy interesante para que la gente sepa que tiene disponible todos los días. Sí, efectivamente, abrimos de lunes a lunes y nada, aquí estaremos. Y la cocina también, siempre disponible. La cocina también que tenemos ahí a Charo, nuestra cocinera, que va a atender a toda la gente que quiera, pues yo que sé, con lo mismo comerse un poco de pollo, un poco de raciones de lo que tengamos. Un chorizo, que me has dicho antes. Sí, tenemos un chorizo, perdón, criollo jalapeño, que también gusta mucho con su toque de picante, el pollo frito, que también gusta bastante, el carne de pincho, que es un poco más suave, pues claro, después de tanto gallo y morcilla y todo esto, pues un poco algo de suave viene bien también. Daisy, mira lo que nos han preparado aquí, qué maravilla, así da gusto venir a la inauguración, ¿no te parece? Pues nada, brindaremos que todo vaya bien y que a todos os guste mucho lo que vamos a ofrecer a partir de hoy a las 8 de la tarde. Y que les esperáis aquí todos los días de la semana. Efectivamente, todos los días. Pues muchísima suerte. Bueno, tú no te pierdes una, ¿ok? No, hay que estar en las fiestas con los amigos, y este es un buen amigo, con un lío muy bueno, un tipo que funciona muy bien en la hostelería y que yo me alegro muchísimo que se instale aquí en el mismísimo centro de León, porque va a tener un éxito rotundo, el local es una maravilla, tiene buen material, un cañero espectacular, hay un montón de… Me ha dicho 30 cervezas. Claro, fíjate, es que hay que tener una oferta muy brutal, y luego unas tapas estupendas, ¿qué puede fallar aquí? Pues muchísimas gracias, y has disfrutado de la gente, ¿no? Vamos a ello. A pasarlo bien. Lo mismo digo, chicos. Chao. ¡Suscríbete!